No va a perder. Oye, te quiero decir algo. Dígame. Yo tengo una prima que es venezolana y ella para pedir Ray dice, oye, me das la cola, imagínate que nosotras dijéramos eso o que un... O nos pidieran Ray a nosotros y yo voy a decir, claro. No. Y me comportes, por favor. Me acaban de decir otra cosa que me de chongara. Tantito.